Las plazas europeas se dan la vuelta a media sesión. Tan solo la bolsa de Frankfurt consigue avanzar un leve 0,02% al mediodía. Por su parte, la bolsa española pierde un 0,35% y con ello el nivel de los 10.300 puntos. Se sitúa en el entorno de los 10.280 puntos, castigado por los retrocesos de los grandes valores y las empresas ligadas a las materias primas. Aunque los títulos más castigados son hoy los de Siemens Gamesa, después de presentar resultados ayer al cierre del mercado español en bolsa, se desploma hoy más de un 7%. Le sigue la hotelera Meliá, que pierde un 2% y perdó la 1,5% después de conocerse que en los primeros nueve meses del año obtuvo un beneficio de más de 2.400 millones de euros, un 18,4% más. En el lado alto de la tabla se encuentran las acciones del grupo de supermercados Día y de Repsol, que suman más de un punto porcentual. En otros mercados la prima de riesgo española continúa estable a media sesión en el entorno de los 110 puntos básicos, mientras que el barril de Brem va perdiendo posiciones, aunque continúa cotizando en 64 dólares. Por su parte el euro continúa estable y se cambia por un dólar con 15 centavos.